Para poderse decir así bebecitos como le gusta a la gente A propósito, estaba la parejita de novios hablando Y le dijo la novia al novio Le dijo, amor, a ti te gusta mucho decir bebecita, ¿cierto? Dijo el tipo, sí, ¿por qué? Dijo, ay, porque vamos a tener una...